Leguero Eso es mi canto, que viaja en la noche, el que llega lejos, que nunca se esconde, vuelo, canto en tu corazón. Que bueno es el grito de mi pueblo antiguo, que busquen el día, la luz de la vida, bailan, sueñan, gritan su amor. Paredes que cantan noticias del pueblo, y aquellos que mandan, se miran pa' adentro, ciego, sordo, su corazón. Leguero es mi canto, que viaja en la noche, el que llega lejos, que nunca se esconde, vuelo, canto en tu corazón. Que fuera es la noche, en que yo te he encontrado, tus ojos de fuego, me estaban llamando, viajo, vuelvo, bebo tu amor. Que bueno es el golpe que siento en el pecho, si veo a mi gente, sufriendo en el viento, lucho, canto y rebelión. Yo sueño a los niños, riendo y creciendo, ronda y chacareras y zambas de fuego, ojos tuyos, pura pasión. Que bueno es mi canto, que viaja en la noche, el que llega lejos, que nunca se esconde, vuelo, canto en tu corazón.